Pues para mí me parece muy bien el trabajo que están haciendo porque fíjese de que al principio nos beneficia en muchas cosas, por el polvo, que los niños a veces padecen de gripe, tos, así como el niño, el niño desde chiquito ha tenido un problema del pulmoncito, entonces ya me siento más confiada porque ya no tienen tanto polvo, los carros ya pasan más, se puede decir más comodidad con las calles porque a veces uno piensa que una piedra lo va a golpear o se van a caer y en cambio así uno ya se siente mejor porque el otro niño que estudia también a veces lo mandó él solito y yo me daba miedo mandarlo a él porque decía yo me le puede pasar algo o se puede caer también pero hoy es un gran beneficio para nosotros porque ya nos sentimos más cómodos y más apoyados, si yo veo de que los como yo estoy a la orilla de calle, veo que los señores de estos trabajadores les cuesta bastante, a veces se van a madrug en la madrugada y les cuesta aguantando hambre que el sol y todo pues les agradezco a ellos por el buen trabajo que tienen pues que Dios los bendiga y primero Dios que van a salir adelante por el buen esfuerzo que hacen por su trabajo. ¡Gracias!